En este mundo Tienen muchos seguidores Que solo buscan ser sanados de algún mal Tiempos de bienes traen grandes donaciones Para que Dios les pueda simultificar Algunos cobran hasta por las oraciones Buscando siempre el beneficio personal Pero nosotros seguiremos predicando El Evangelio que transforma de verdad Y no tolgamos para que Dios nos bendiga Nosotros vamos porque nos bendijo ya Y nunca hacemos tanto alarde de milagros Pues el propósito de Dios es de salvar Y a las señales no las andamos buscando Pues las señales ellas no siguen detrás Mucho cuidado que hasta el diablo es religioso Con Biblia en mano también suele predicar Y lleva el culto cual cristiano bondadoso Ofrenda y diezma como todos los demás En su apariencia suele engañar a la gente Pero la obra del Señor continuará Que se disfrace el enemigo como quiera Que nunca engañará a un cristiano de verdad Pero nosotros seguiremos predicando El Evangelio que transforma de verdad Y no tolgamos para que Dios nos bendiga Nosotros damos porque los bendijo ya Y nunca hacemos tanto alarde de milagros Pues el propósito de Dios es de salvar Y a las señales no las andamos buscando Pues las señales ellas no siguen detrás Hola, hola, muy buenos días, muy buenos días Bienvenidos a este su programa Una Voz en Oración Aquí con la voz de la hermana Ingrid Angélica Liduvina En su canal Radio Canal Palabra Viva Sean ustedes muy bienvenidos Y bendecidos en el poderoso nombre De nuestro Salvador Jesucristo Que es grato es tenerle este día de hoy En esta semana Ya segundo día de esta semana Martes 4 de mayo Imagínense hermanos, 4 de mayo ¿Cómo ha pasado el tiempo? A causa de los escogidos Los días serán acortados ¿Lo ha notado? Claro que sí Mi Señor le bendigan esta mañana A todos los que me están escuchando A todos los que están aquí en el chat Del Facebook, del YouTube A todos los que me escuchan A todos los que me escuchan Por la aplicación de Radio Canal Palabra Viva Allí en su oficina Allí en su casa Donde esté Tal vez viajando Movilizándose Sean ustedes Bendecidos en el poderoso nombre De nuestro Dios También aquellos que nos escuchan De los diferentes países Todos nuestros hermanos De Latinoamérica Norteamérica Todos nuestros hermanos De Europa Todos nuestros hermanos De África Todos nuestros hermanos De allá De Medio Oriente De Asia De Rusia ¿Quién sabe? Bienvenidos Dios les bendiga A todos aquellos Del habla española Que me estén escuchando Y tal vez algún gringo Porque sepa y a español Me pueda estar escuchando También saludamos A los hermanos Que están en el podcast Una voz en oración Ahí en la aplicación Evox Sean ustedes Bendecidos también Pues Descubrí En las estadísticas De Evox Que me estaban escuchando Hermanos de México Hermanos de Alemania De España Antes solamente Eran de Estados Unidos Costa Rica Y Bélgica Ahora ya estoy teniendo En este programa Audición Me están escuchando Desde México Sean bienvenidos Hermanos de México También los que Me escuchan De Chile También ha crecido Bastante La cantidad de chilenos Que me escuchan Por esa aplicación También sean bienvenidos Dios les bendiga ¿Cómo están? ¿Cómo lo han pasado? ¿Cómo estuvo el fin de semana? Bueno Mi día domingo Les tengo que decir Que estuvo poderoso En Dios Estuvo bendecido En Dios Todo el día En consagración Todo el día En oración Todo el día Leyendo Cantando Orando Cultos familiares Con mi esposo También luchas espirituales Pero han sido reprendidas En el poderoso nombre De nuestro Salvador Porque en él Tenemos victoria Muy bien Mis hermanos ¿Vamos los que nos convoca? Claro que sí Todo aquel Que no alcanzó a orar Que debiera orar En las mañanas Antes de salir a su trabajo Pero todo aquel Que no alcanzó Que ya está en su oficina Le invito a que en este minuto Tenga unos Cinco o seis minutitos De oración Conmigo Por favor Dedíquenle este tiempo A mi Señor Y aquellos que ya lo hicieron Bueno Vuelvan a orar conmigo Pues Padre eterno Le damos muchas gracias En esta mañana Gracias Por todo el bien Recibido de su mano Gracias Por la vida Gracias Por la salud Gracias Por los alimentos Por el calzado El vestuario Nos inclinamos Ante ti Dios eterno Todopoderoso Creador del cielo De la tierra Del mundo Y de los que en él habitan Tú que estás allá Sobre las alturas Que habitas la santidad Y que moras Con el humilde Espíritu Oh santo es tu nombre Señor Aquellos que Que se han humillado A ti Desde allá De la altura De lo más alto De tu santidad Tú moras con ellos Qué bendito es tu nombre Te damos gracias Señor Jesús Por ese privilegio Te damos gracias Por esa bondad Que tú nos brindas De habitar En nuestros corazones Con el humilde De espíritu Bendito es el Señor Te damos gracias Señor Porque has cuidado De nuestras familias Te damos gracias Por las pruebas Te damos gracias Por las dificultades Porque eso nos ha llevado A buscarte de más cerca Te damos gracias Por las bendiciones Te damos gracias Señor También en esta hora Porque nos has cuidado Nos has protegido Has respondido Muchas de nuestras oraciones Que hemos hecho Por los enfermos Que nos han pedido La oración Señor Jesús En este programa Como en los programas De mis otros hermanos Te damos gracias Por esa respuesta Te dimos consuelo A aquellos que están Con angustia Aquellos que están Pasando por el valle De sombra De muerte Señor Aquellos que han perdido Seres queridos La paz De Dios Sea en sus corazones Que haya esperanza De que un día Los verán Señor bendito Coloca paz Llévate toda tristeza Y sea usted El consuelo Que el Espíritu Santo Sea su consolador Como así también Te pido Señor Por aquellos que están Enfermos De distintas Enfermedades De cáncer Señor Que tus hijos No pierdan La fe Y aquellos que no Te conocen Puedan clamar a ti Que tú eres un Dios Sanador Señor Los cristianos Tenemos esperanza En que tú puedes Sanarnos Como también no puedes Sanarnos Porque confiamos En tu voluntad Y tú nos das la gracia Para soportar esto Pero también Conocemos Que eres un Dios De milagros Un Dios que responde La oración Que aunque Un diagnóstico médico Sea negativo Nosotros creemos En el poderoso nombre De nuestro Salvador También te pedimos Señor Por aquellos Que están Allí Postrados Por tal vez Por Por trombosis Señor Porque se dializan Por los riñones Por lo que sea Señor Tú eres poderoso De sanarlos Para ti nada Es imposible Mi Señor Pedimos por todos Los pastores A lo largo Y ancho De este país Como en el extranjero Pedimos protección Bendición Fortaleza Suple sus necesidades Económicas Como aquellas Espirituales Llénalos del gozo De tu santo espíritu Que no les falte El pan Para que no blasfemen Tu nombre Y tampoco Que tengan tanto Porque pueden Embanecerse Y desconocerte Señor Tú Nos des Lo justo Lo innecesario Para no blasfemar Tu nombre Ni para que nos Embanezcamos Bendito es el nombre Del Señor Pido bendición Para Chile Señor Que tus hijos De padres cristianos Vuelvan al evangelio Que aquellos Que están detenidos Se levanten Que aquellos Que están descarriados Vuelvan Que aquellos Que están esclavizados De la droga La prostitución Sean libertados En el nombre Poderoso De nuestro Salvador Libres En el poderoso Nombre De nuestro Señor Jesucristo Libres En el nombre De Jesucristo Bendito es el nombre Del Señor También Señor Jesús Te pedimos Por todos aquellos Que están en trabajos Peligrosos Como policiales Aquellos que trabajan En la marina En la aviación En la PDI Aquellos que trabajan Como bomberos Rescatistas Sean guardados Y protegidos Si hay un hijo Tuyo ahí Todos serán protegidos Señor Guarde a los hermanos Que trabajan En construcción En locomoción Colectiva Sean guardados Protegidos Librados De accidentes De peligro Y de asalto Se lo pido Padre Todo En el nombre De su Hijo Jesucristo Amén Y Amén Bien mis hermanos Vamos A Otro tema musical Hoy les traigo Un Un estudio Se podría decir Así A grandes rasgos Sobre el verdadero Ayuno Que se va a dividir En dos partes Hoy diremos La primera parte Así que atento Para que aprenda Porque hay que ponerse En la brecha Mis hermanos A interceder Por el pueblo A interceder Por las familias Y que mejor Que ayunando Orando Y leyendo La palabra Y vamos a aprender Cómo se hace eso ¿Qué les parece? Entonces mis hermanos Vamos A un tema musical Y estamos De regreso ¿A dónde te irás? ¿A dónde te irás? Que yo no te vea ¿A dónde huirás? Tú de mi presencia El cielo y la tierra Lo llenan mi gloria Entonces por qué Decides huir Donde no te vea Pensaste que no Pensaste que no Te había oído Anoche sentí Tus labios gemir Pidiendo mi auxilio No desistiré No desistiré Jamás ayudarte Por ti lo pagué Mi sangre en la cruz No voy a olvidarte ¿Quién dijo que no? Que no se puede seguir El tal es un ignorante Tengo todo poder Nada me limitará El querer ayudarte Solo activa tu fe Y comienza a ver Lo que contigo haré Pues se activa el poder Cuando puedes creer En lo que no puedes ver Es mi gracia y poder Que no conoce derrotas Te motivo a seguir Contigo voy a ir Ya no puedes huir Porque tanto te amé Yo no voy a olvidar Que mi hijo eres tú Si es pesada tu cruz Yo no voy a dejarte ¿Quién dijo que no? Que no se puede seguir El tal es un ignorante Tengo todo poder Nada me limitará Nada me limitará El querer ayudarte Solo activa tu fe Y comienza a ver Lo que contigo haré Pues se activa el poder Cuando puedes creer En lo que no puedes ver En lo que no puedes creer En lo que no puedes ver Lo que no puedes creer Muy bien mis hermanos Ahí estaba el hermano Juanito Hernández Ministerio Que Dios le bendiga Donde me iré De tu presencia Bien Vamos a la lectura De la palabra del Señor Que está en Isaías Capítulo 58 Isaías Capítulo 58 Le daremos lectura Algunos versículos En el nombre poderoso De nuestro Salvador De nuestro Señor Jesucristo Y de su Santo Espíritu En esa comunión Le daremos lectura Disculpen Se me fue la página De nuevo Ezequiel Capítulo 58 Dice así Leeré del versículo 3 al 7 ¿Por qué dicen Ayunamos Y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas Y no te diste por entendido? He aquí Que en el día De vuestro ayuno Buscáis Vuestro propio gusto Y oprimís A todos Vuestros trabajadores He aquí Que para contiendas Y debates Ayunáis Para herir con el puño Inicuamente No ayunéis Como hoy Para que vuestra voz Se oída en lo alto Es tal El ayuno Que yo escogí Que de día Aflija el hombre Su alma Que incline Su cabeza Como junco Y haga cama De silicio Y de ceniza Llamaréis ¿Llamaréis Esto ayuno Y día Agradable Jehová? No es más bien El ayuno Que yo escogí Desatar Las ligaduras De impiedad Soltar Las cargas De opresión Y dejar Ir libres A los quebrantados Y que rompáis Todo yugo No es que partas Tu pan Con el hambriento Y a los pobres Errantes Albergues En casa Que cuando veas Al desnudo Lo cubras Y no te escondas De tu hermano Leeremos Leeremos el 8 También Y el 9 Entonces Nacerá tu luz Como el alba Y tu salvación Se dejará ver pronto E irá tu justicia Delante de ti Y la gloria De Jehová Será tu retaguardia Entonces Invocarás Y te oirá Jehová Clamarás Y dirá él Heme aquí Si quitares De en medio de ti El yugo El dedo amenazador Y el hablar Vanidad Amén Padre Santo Dios Todopoderoso He dado lectura A tu palabra Abre nuestros Ojos del alma Para ver Abre nuestros Oídos del alma Para escuchar Con el espíritu Con el entendimiento Lo que yo no pueda Explicar y decir Tu santo espíritu Lo haga mi señor Dame la gracia Para hacerlo Y que juntos A los que me escuchan A la comunidad cristiana A lo largo de este país Como en el extranjero Nos podamos edificar Como así también Aquel Que no te conoce Sepa En qué consiste Esto Te lo pido padre Todo en el nombre De tu hijo Jesucristo Amén Y Amén Aquí estamos Con el profeta Isaías Haciéndole un llamado Al pueblo de Israel Que es El verdadero Ayuno Vamos a partir Como algo Introductorio Como bien les dije En un principio Vamos a ver Por qué hay que ayunar Para qué se hacen Los ayunos Y en qué consiste El ayuno En qué consiste El ayuno Consiste en la abstinencia De alimentos Total Absolutamente Total O parcial De comer Beber Y de abstenerse De actos sexuales Ya sea en el matrimonio Y en los solteros De masturbarse De ver televisión De estar con celulares Con computadores Es un momento De apartamiento De consagración Solo con Dios En donde se debe Practicar Lo primero Lo famoso Que se enseña En teología El POA El POA ¿Qué es el POA? Palabra Oración Ayuno Y en común acuerdo El esposo Con la esposa Se apartan En oración En ayuno Y en lectura De la palabra Del Señor El POA Palabra Oración Ayuno ¿Ya? Consiste entonces En abstinencia Total O parcial ¿Qué significa Abstinencia total O parcial De alimentos? En dejar De comer Absolutamente Todo tipo De alimento Y de agua Por lo general Los judíos Lo hacían De 24 horas Lo comenzaban A las 6 de la tarde Del día anterior Y lo terminaban A las 6 de la tarde Del día siguiente Aquí en Chile Poco se conoce Ese sistema De ayuno Que ese es El verdadero ayuno Se conoce Un ayuno De las 12 Hasta la 1 De la tarde ¿Ya? Ese tipo De ayuno Está aconsejado Para la gente Enferma Para la gente Que toma medicamentos Incluso Lo recomiendan Los médicos Los médicos Cuando uno Le va a mandar A hacer un examen Le dice Tiene que tener Un ayuno De 8 horas O tiene que tener Un ayuno De 12 horas Según el examen Que se tenga Que tomar Pues bien El ayuno Verdadero Consiste en 24 horas Pero han habido Ayuno de 3 días Han habido Ayuno de 7 días Han habido Ayuno de 21 días Como Daniel Y han habido Ayuno de 40 días Como nuestro Señor Jesús ¿Y para qué lo hacen? Para descubrir Nuevas dimensiones Espirituales Para una relación Para una relación Más íntima Con Dios También sirve Para prepararse A un ministerio espiritual Ese es El motivo Por qué Se ayuna Y cómo Se ayuna Como bien Ya lo expliqué Abstinencia Total de alimentos El hombre La mujer Que está casado Y se quiere apartar En consagración Al Señor Lo tienen que hacer En común Acuerdo Se abstienen De alimentos Y De tener Relaciones sexuales Ojalá No durmieran juntos Eso me lo han enseñado Mis propios pastores Yo se los comunico Y Tienen Intimidad Solo con el Señor Buscando su rostro En oración En el ayuno En la palabra ¿Ya? Por otro lado A modo De De dato Histórico El ayuno Está En todas Las religiones Del mundo Está En el cristianismo Está En el hinduismo Está En el islamismo Está En el judaísmo Está En el budismo Y aún En sectas Como la satánica Hechiceros Y brujos Ayunan Para recibir Más poder De las tinieblas Los cristianos Oramos Y ayunamos Para contrarrestar Las fuerzas de las tinieblas Oramos En las tinieblas También como base De eso Y más de mis propios Y más de mis propios Estudios personales Que he hecho Gracias al señor Y más de los consejos Y más de los consejos De nuestros pastores Que hemos recibido Y de muchos otros pastores De las cuales Me he retroalimentado ¿Ya? ¿Cuáles son los beneficios físicos Del ayuno? Veamos los beneficios físicos Del ayuno Sirve para Desintoxicar El cuerpo Generalmente Los beneficios físicos Los dan Los médicos ¿Ya? Se controla La ansiedad Y el apetito Exagerado Sirve para Controlar eso Mentalmente Se domina La carne Al comer Con prudencia Las cantidades De comida Se debe evitar Los azúcares Y carbohidratos Hay ayunos Que son secos Como dicen algunos Que no se come Y ni se bebe Ese le llaman Ayuno seco Y hay ayuno Que no es seco Que consiste solamente En líquidos Nada Que tenga bebida Que tenga Jugo de frutas Algunos recomiendan Jugo de frutas Depende si es Enseñado Por un médico Pedido por un médico Pero el espiritual El ayuno Para Para las cosas espirituales Por lo general Es seco ¿Ya? Hay personas Que ayunan De De 24 horas Por ejemplo De las 6 de la tarde Del día anterior Hasta las 6 de la tarde Del día siguiente Y ahí No comen Hasta llenarse Como que están Recién comiendo Su desayuno Un alimento Liviano Después Lo vuelven a presentar Hasta el otro día Otro ayuno Y lo vuelven A entregar A las 6 Y se vuelven A servir Otro poquito De comida Como si fuera Así en el desayuno Esa es una forma Que hacen algunos Pero hay ayunos Que son de 3 días Seguidos Sin comer Y hay ayunos Que son de 7 días De 21 días Y otros de 40 días De abstinencia Total Ahora ¿Cuáles son los beneficios Espirituales? Aquí vamos a entrar En terreno Que nos compete Como cristianos Con el ayuno Como les decía Se consiguen Grandes cosas Espirituales Hay personas En la Biblia Como Cornelio Que él era Un proselitista Religioso Que se había convertido En judaísmo Y era romano Y él practicaba El ayuno La oración Y El dar Limosnas A los pobres Y esto Fíjese Que Dios Lo consideró Lo tomó en cuenta Era creyente En Dios Temeroso De Dios Él y toda Su familia Y oraba Todo el tiempo Fíjese Y un día Se presentó A orar Dice la palabra Del Señor Que se presentó A orar Ahí en Hechos Vamos a leerlo En Hechos Se presentó A orar Y en la oración De las De la hora Sexta No, de la hora Novena Él Se tuvo una visión Fíjese Dice que Entonces Cornelio Dijo Hace cuatro Días Que a esta hora Yo estaba En ayunas Y a la hora Novena Mientras oraba En mi casa Vi que se puso Delante de mí Un varón Con vestido Resplandeciente Y dijo Cornelio Cornelio Tu oración Tu oración Ha sido Oída Y tus limosnas Han sido Recordadas Delante De Dios Hechos Capítulo 10 Versículo 30 Él estaba En ayunas En la hora Novena Para los que No saben La hora Novena Hay que Contarla Desde las Seis De la Mañana Hasta Las Seis De la Tarde Ese Es El día Para el Pueblo Judío Ese Es El día Normal Ya Es De doce Horas Y de las Seis De la Tarde Hasta Las Seis De la Mañana Del Otro Día Son Doce Horas Más Y ahí Son Las Veinticuatro Horas Entonces Si usted Cuenta El día Desde Las Seis De la Tarde Las Seis Las Siete Las Ocho Las Nueve Las Diez Las Once Las Doce La Una La Dos Las Tres Ahí Son Nueve Horas Las Tres De La Tarde Son Nueve Horas Romana A Esa Hora Estaba En Ayuna Fíjese Y Orando Cornelio Y le Fue Mostrada Una Visión También Los Discípulos A Esa Hora Oraban En El Templo Muchas Veces Cuando Iban Al Templo De La Hermosa No Se Si Se Recuerda Dicen Que La Hora Novena Fueron Orar Al Templo Y Estaba Ahí El Paralítico De Betesda Pidiendo Limosna A Esa Hora Subían Al Templo A Orar A La Hora Novena Que Son Más Menos Las Tres Dos De La Tarde Ya Y Y Sucede Que Pedro A La Hora Sexta O Sea Tipo Doce Del Día Sintió Hambre Fíjese Él estaba Orando Sintió Hambre Y Mientras Le Preparaban Algo Para Para Comer Le Sobrevino Un Éxtasis Y Le El Espíritu Santo Le mostró Un lienzo Con cuadrúpedos ¿Se recuerdan Ustedes? No quiero Entrar a leer Eso Para que Sepan Que Eso Está En Esos Capítulo Diez Entonces Ahí Le fue Mostrado Que Comiera Pedro Mate Come ¿Se recuerdan? Sobre todo Los que Han tenido Clases Bíblicas Visualizadas Es Típica Esa Historia Que Se Enseña Y Ahí Él Dijo No Señor Yo No Como Cosa Inmunda Y Era Porque Que le iba a tocar A predicar El Evangelio A gentiles ¿Ya? A gente No Judía Que no Es Perteneciente Propiamente Tal Al pueblo Judío Pero Si Este Hombre Era Creyente En Dios ¿Ya? Y Daba Lemosnas ¿Pero Que nos Enseña Jeremías? Más Bien Isaías ¿En Que Consiste El Verdadero Ayuno? ¿En Que Consiste El Verdadero Ayuno? Le dimos Lectura A unos Capítulos Aquí De lo Que No Estaban Haciendo Los 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 Cristianos Más bien No los Cristianos Sino En este Caso Israel ¿Por qué Dicen Ayunamos Y no hiciste Caso Humillamos Nuestras Almas Y no te Diste Por Entendido He Aquí Que En el Día De Vuestro Ayuno Buscáis Vuestro Propio Gusto Y Oprimís A Todos Vuestros Trabajadores He Aquí Que Para Contiendas Y Debates Ayunáis Para Para Ir Con El Puño Inigualmente No Ayunéis Como Hoy Para Que Vuestra Voz Se Oída En Lo Alto Es Tal El Ayuno Que Yo Escogí Que De Día Aflijas Tu Alma Y Que Inclines Tu Cabeza Como Junco Y Hagas Cama De Silicio De Ceniza Llamaréis Este Ayuno Y De Agradable Jehová Cuidado ¿Qué Sacamos Con Afligir Nuestra Si estamos Discutiendo Con El Esposo Con Los Hijos Lo Estamos Tirándole Las Mechas Coscacheándole Tratándolo Con Cachetadas Estamos Llenos De Ira Con El Perro Con El Gato Si Tenemos Trabajadores A Nuestra Disposición Estamos Siendo Injustos Con Ellos Oprimiéndolos ¿Es Ese Un Verdadero Ayuno? Yo Yo creo que para hacer un ayuno Según la palabra del Señor Hay que estar en paz Primeramente Si usted perdió la paz en un ayuno Arrepiéndase Pida perdón Pero ya lo perdió Va a tener que hacerlo de nuevo Hasta que pueda estar en paz Tiene que pedir disculpas No ande con ese dedo amenazador En aquel tiempo Se humillaban tanto Que hacían cama de silicio y de ceniza Que es el silicio Es una ropa áspera Café Oscura Se sacaban de todas las ropas delicadas Todo lo de algodón Lino Como era en ese tiempo Y se ponían ropas ásperas Y se sentaban en ceniza Algunos dormían en cama De silicio Me sorprendí Fíjese que Hay una corriente de pentecostales Que están practicando bastante el silicio Fíjese Están buscando al Señor en oración En ayuno Y hacen cama de silicio No duermen en su cama En común acuerdo con sus esposos Duermen en el suelo Ponen un cartón Se tapan con algo ahí Y duermen en el suelo Fíjese Para ahí humillar su alma Para doblegar la carne Para Para someterla en sacrificio vivo Consciente Real Y Y los veo bastante llenos del poder de Dios Si seguían por este versículo Vían por ellos De que se guarden de estar en paz En comunión En búsqueda con el Señor Y mayormente que hagan cama de silicio Bien por ellos También lo dice el profeta Joel El profeta Joel también habla del silicio A ver, veámoslo mis hermanos Me acordé de Se me dio una cosita aquí Si no me equivoco Joel Profeta menor Donde habla del Espíritu Santo Por ahí Que hay que rasgar los vestidos Vamos a buscar aquí Confirmarlo Joel Vamos a buscar a Joel aquí Para que nos diga Si El silicio Cómo es Era muy practicado En aquel tiempo Fíjese ¿Ustedes creen que Jesús Llevó un colchón Para ir a dormir al desierto 40 días? Yo no me imagino a Jesús Llevándose una cama Yo creo que también Durmió en silicio Fíjese Y en pleno desierto Vamos a ver aquí En Joel Capítulo 1 Versículo 8 Dice Llora tú Como joven Vestida de silicio Por el marido De tu juventud Llora tú Joven Vestida de silicio Y el profeta Daniel Capítulo 9 Cuando se presentó En oración de ayuno Interceder por su pueblo Después de haber leído Las profecías de Jeremía Haber indagado El tiempo La sazón De todo lo que estaba ocurriendo De lo que ocurrió Si se habían cumplido Si se habían cumplido las profecías Y todo Y se dio cuenta Que ya había pasado tiempo Prisioneros en Babilonia Esto lo llevó a la intercesión La confesión de pecados personales Como en las del pueblo Y dice la palabra del Señor Que él En el capítulo 9 Versículo 3 Volví mi rostro A Dios Buscándole en oración Y ruego En ayuno Silicio Y ceniza Lloré a Jehová Mi Dios E hice confesión Diciendo Ahora Señor Dios grande Digno De ser temido Que guardas El pacto Y la misericordia A los que te aman Y guardan Tus mandamientos Hemos pecado Hemos cometido Iniquidad Hemos hecho impiamente Hemos sido rebelde Y nos hemos apartado De tus mandamientos De tus ordenanzas No hemos obedecido A los siervos Los profetas Que en tu nombre Nos hablaron A nuestros reyes A nuestros príncipes A nuestros padres Y a todo el pueblo De la tierra Y ahí sale Toda una confesión Para saber El ministerio De la intercesión Hay que leer a Daniel Y él también Se presentó En ayuno Y silicio Yo pensaba Que esto No se hacía Solo en aquel tiempo Pero hay cristianos Pentecostales De Latinoamérica Que hacen esto Fíjese Y tienen Grandes Respuestas Del Señor Se privan De toda la comodidad El confort El confort económico Que están Que están volviendo Pero no Pero no en la comodidad De la cama Con cojines De pluma Con colchones De pluma O colchón Rosen Como acá en Chile Estoy haciendo Publicidad gratuita Aquí No Entonces ellos Se abstienen De todo eso Cómodo De todo eso Confortable Y sumergen La carne En sacrificio vivo Y empiezan A buscar a Dios En oración Y en ayuno Otros se van Al monte A orar Fíjese Entonces Esto es para Beneficio Del espíritu Y subyugar La carne Hay gente Que no alcanza Ni siquiera Tres horas Dejar de comer Pero Qué bendito Llegar a esto Mis hermanos El primer Principio espiritual Que se fomenta Con el ayuno Es Recuperar El primer Amor Claro que sí Recuperar El primer amor Pues Porque se deja No se pierde Se deja El amor a Dios Se deja De lado Se deja La pasión De servirle Y entonces Hay que recuperar Eso Pues mis hermanos ¿Dónde Que está eso? Tengo contra ti Que has dejado Tu primer amor Está en Apocalipsis Capítulo 2 2 Versículo 4 Dice Pero tengo Contra ti Que has dejado Tu primer amor En la versión Reina Valera Dice Tengo Tengo Contra ti Que has dejado Tu primer amor Y en la versión 1909 Dice exactamente Lo mismo Como el amor Se deja Hay que recuperarlo Y como se recupera Buscando a Dios De más cerca Orando Ayunando ¿Ya? Ahí se recupera El primer amor Como segundo punto Se discrimina Se discrimina Que comida espiritual Comer Empieza A desechar Todo tipo De fermento De levadura Empieza a confesar Tus pecados Ese es el otro punto Que hay que Tomar en consideración Todo lo que te ha echado Perder Todo lo que te ha Podrido Te ha fermentado Te ha hecho Leudar Deséchalo Empieza Por limpiar Tu corazón Tu conciencia Tu librería Tu librero ¿Qué es lo que tiene Que no te aporta? Que no te edifica Y deséchalo Alguna revista Que contamina Tu espíritu Alguna ideología Alguna cosa Que te hace Apartarte De Dios Y pensar Distinto Libros De agnosticismo Libros De filosofías Ateas Empieza Empieza Por limpiar Tu corazón Tu conciencia Y deshecha Todo eso Que te mal educó Que se te mal enseñó Vuélvete a la palabra Empieza A limpiarte Ya Tiempo atrás Hicimos Una reflexión Sobre la levadura ¿Qué es lo que Fermenta? Y es bueno Mirarse hacia adentro ¿Qué enseñanza Rony Recibimos? ¿Se ajusta Con la palabra Del Señor? ¿Se ajusta Con lo que he aprendido? ¿O será que tengo Que hacer Renovar El espíritu De mi entendimiento El espíritu De mi mente Hacer una renovación? Es ahí Lo donde usted Tiene que mirarse Auto Autoexaminarse A veces Cuesta autoexaminarse Cuando Cuando uno No tiene Tiene una visión Bíblica Direccionada Es por eso Busque al Señor En la palabra Y el Señor Le va a ir Siendo mirarse Hacia adentro Porque ella Es lámpara Nos alumbra El camino Ella es Luz Ella es Ese espejo En el cual Nos miramos Y pídale al Señor Que le revele Su palabra ¿Qué quiere decir? Y no se Se Decepcione A la primera Si no entendió Siga leyendo Siga leyendo Hasta que el Señor Le revele Su palabra ¿Ya? Entonces Hay que empezar A discriminar Qué comida espiritual Hemos recibido Y empezar A confesar Nuestros pecados Fíjese que Uno de los profetas Menores Amos En el capítulo 4 En el versículo 5 Dice Ofreced sacrificios De alabanza Este profeta Aquí hace Como una Como Como un llamado A atención Irónico Dice Como título En el capítulo 4 Versículo 4 En adelante Dice Israel Aunque castigado No aprende Id a Betel Prevaricad Aumentar Engilgar La rebelión Traed de mañana Vuestros sacrificios Y vuestros Diezmos Cada tres días Id Ofreced sacrificios De alabanza Con pan leudado Y proclamad Y publicad Ofrendas Voluntarias Pues que así Lo queréis Hijos de Israel Dice Jehová El Señor Os hice estar Adiente limpio En todas Vuestras ciudades Y hubo falta De pan En todos Vuestros pueblos Mas no Os volvisteis A Jehová Pan Leudado ¿Qué es lo que Te está leudando Hermano querido? Límpiate de eso Ese es como Segundo punto Como tercer punto Se desecha Todo lo mundano De tu vida Y de tu corazón Hay que desechar Todo lo mundano De tu vida Y de tu corazón Apocalipsis 2 Del versículo 20 Al 21 Apocalipsis 2 Del 20 Al 21 ¿Va usted aprendiendo En qué consiste El verdadero ayuno Mis hermanos? Porque a esto Nos está llamando Al Señor Hay quienes predican Y dicen No No Ya no es tiempo De orar Ni de ayunar Eso lo hizo Jesús Y sus discípulos Y sus apóstoles El pueblo cristiano Ya no está para eso Cuidado con esas doctrinas Porque debemos estar Velando Y orando Y ayunando Hasta que venga El Señor Dice el versículo 20 y 21 Del 2 De Apocalipsis Y le he dado tiempo Para que se arrepienta Pero no quiera Arrepentirse De su fornicación He aquí Yo la arrojo En cama Y en gran tribulación A los que con ella Adulteran Y si no se arrepienten De las obras Si no se arrepienten De las obras De ella A sus hijos Heriré de muerte Y todas las iglesias Sabrán Que yo soy El que escudriña La mente Y el corazón Y os daré A cada uno Según Vuestras obras Desecha todo lo mundano De tu vida Y de tu corazón Saca el adulterio Porque eso te va a impedir Recuperar el primer amor Eso te está leudando Eso está ensuciando tu vida El mundo lleva esa vida Tú no la debes llevar Punto 4 Sale de tu estado De confort Apocalipsis 3 Del 16 al 3 ¿Qué dice? Apocalipsis 3 Del 16 al 3 Pero por cuanto eres tibio Y no frío Ni caliente Te vomitaré de mi boca Porque tú dices Yo soy rico Y me he enriquecido Y de ninguna cosa Tengo necesidad Y no sabes Que tú eres Un desventurado Un miserable Un pobre Un ciego Y un desnudo Por lo tanto Te aconsejo Que de mi compres Oro refinado En fuego Para que recién Seas rico Y te vistas De vestiduras blancas Y no se descubra Tu vergüenza De tu desnudez Y unge tus ojos Con colirio Para que veas ¿Cómo estamos Mis hermanos Ante la palabra Del Señor? El ayuno Te lleva a esto A escudriñar La palabra El ayuno Te lleva a mirar Esta parte Sal Sal de tu estado De confort La comodidad Te ha llevado A adulterar La comodidad Te ha llevado A tener ojos Llenos de adulterio Los ojos contaminados Con pornografía Los ojos contaminados Donde Codicias La mujer De tu prójimo El hombre De tu prójimo Límpiate De estas cosas Sal de ese estado De confort En donde La comodidad Económica Te ha hecho pecar Y nos ha No has alertado Tu espíritu Y no lo has No has sometido Tu carne No la has Suyugado Sino que Le has dado Puro placer Vamos comiendo rico Vamos durmiendo En camas cómodas Vamos Y no dejamos No oramos Ni ayunamos Y le vamos Puro placer a la carne Vamos comiendo chocolates Tortas Pasteles Vamos le dando placer A la carne Un estado de confort Vamos durmiendo En camas cómodas Vamos dándole placer Y luego Se te introduce Allí Donde no estás preparado Donde no estás Guerreando Se te introduce El enemigo Y te tienta Te presenta Una mujer bonita Te presenta Un hombre estupendo Como 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 nos decía Nuestro En el programa pasado De nuestro hermano Roberto Y nuestra hermana Angélica La tentación Allí David No fue a la guerra Fíjese Se quedó en el palacio Dando vuelta Ahí Lo fue a guerrear ¿Y qué es lo que hizo En ese estado de ahí? En vez de estar orando Como solía hacerlo En vez de estar tocando El arpa Como solía hacerlo En vez de estar inquiriendo En su templo En la ley de Dios Se le ocurre Mirar para la casa Del vecino Y ve a una mujer Bañarse Y El diablo lo tentó Porque no estaba en guerra No estaba en preparación No estaba velando Ahí estaba de ocioso Y muchas veces El confort Te lleva a la ociosidad Eso le ha pasado a Chile Y a muchos países del mundo La comodidad económica Lo ha llevado A un estancamiento espiritual Y creen que Por estar bien económicamente Dios está con ellos Está muy lejos Muchas veces Hasta aquí vamos a dejar esto Mis hermanos En el cuarto punto Entonces Recapitulemos Los beneficios espirituales Que se tienen con el ayuno El verdadero ayuno Es Recuperar el primer amor Se empieza a discriminar Las comidas espirituales Que fermentan Que nos hacen leudar Empieza la confesión De pecados En el tres Se desella Todo lo mundano De tu vida De tu corazón Y en el cuarto Tienes que salir De tu estado De confort Sacrifica esa carne Hermanos No les des más placer Vas a llenarte De gracia De poder de Dios El quinto espíritu Se renuevan Se renuevan los votos De fidelidad A Dios Y a su palabra Renovar los votos De fidelidad Eso está en Apocalipsis 3 10 A ver Leámonos antes de irnos Porque está llegando El tiempo Apocalipsis 3 3 10 Se renuevan los votos De fidelidad A Dios Sobre el mundo Hacer un verdadero ayuno Y cuáles son los beneficios espirituales Que nos lleva Buscarte de más cerca En oración En ayuno En lectura de la palabra Permite que Que anhelen Recibir de tu poder De tu santidad De tu amor De Señor Que anhelen Salir de ese estado De confort Y buscarte Sacrificar la carne Que anhelen Desechar Todo lo mundano De tu vida De su corazón Y que renueven Los votos Para ti Te lo pido Paz de todo En el nombre De tu hijo Jesús Amén Y amén Engañoso corazón Me has causado Tanto mal Con tus locas decisiones No te cansas De mentir Y también De imaginar Tus perversas Intenciones Hoy te pongo Un hasta aquí Porque ya no puedo Más Insolente Corazón Te burlaste Si de mí Ante el tribunal De Dios Tú tendrás Que responder Señor Jesús Quita de mí Este corazón De piedra Que paso a paso Sin tregua Me va alejando De ti Señor Jesús Dentro de mí Por un corazón De carne Que de locuras Me guarde Y no me aparte De ti Engañoso corazón Me arrastraste Sin piedad Hasta el borde Del abismo Pero adiós Yo te entregué Y tendrás Que confesar Tu maldad Tu maldad Y tu cinismo De mi ser Te expulsará Y pondrá Dentro de mí Un sincero Corazón Como me pagaste A mí El Señor Te pagará Y censar Tu corazón Señor Jesús Quita de mí Este corazón De piedra Que paso a paso Sin tregua Se va alejando De ti Señor Señor Jesús Dentro De mí Por un corazón De carne Que de locuras Me guarde Y no me aparte De ti 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 Muy bien mis hermanos Ahí estaba el hermano Juanito Ministerio Con este alabanza Engañoso corazón son. Muy bien, nos encontramos el próximo jueves, si Dios nos permite vida y salud, sintonícenos mañana con el programa Tiempo de Dios, así también en la noche, el programa Ser de Dios, y así sucesivamente, hermano, atentos a la sintonía, señores, bendígate, tengan un hermoso día y una hermosa semana. Hasta la próxima.